Para tus ojos bellos, de exótica leyenda Yo guardo en mi escarcela, en mi senda de amor Yo tengo el alma plena, en el hermoso antojo Para tu ser de besos, para mi grande amor Como un beso de paz, en mi senda de amor ojos Una escala romántica, en mi senda de amor Dame de ser tus manos, como el preciado jorenda Para calmar la enorme locura de este mar Mira mi corazón es un triste mendigo Que mi vida, si tú me enfermo y sin abrigo Pidiendo lenitivos, para tus grandes males Si tú me amas, te verás, nunca me abandones Que yo, mi eterna madre, daré mis canciones A cambio de ningún amor, amor que le regale Mira mi corazón es un triste mendigo Que mi vida, si tú me enfermo y sin abrigo Mil amor, mi amor, ni sin abrigo Y yo, mi eterna madre, daré mis canciones Si tú, mi amor, te verás, nunca me abandones Si tú me amas, te verás, nunca me abandoné Que yo, mi eterna madre, daré mis canciones A cambio de ingenuo amor que le regale